Se cumplieron los pronósticos, la selección mexicana avanzó a las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF, al famoso Final Four, sin embargo, más allá de que ahora no se necesitaron ayudas arbitrales como muchos hondureños aseguraban, de todos modos la polémica sigue existiendo, ya no con ellos, ya no con los rivales, sino internamente en el análisis y en el ambiente del propio fútbol mexicano. Y si hay alguien que ha promovido que no está convencido con este ciclo y cómo se han dado las cosas dentro y fuera de la cancha, es el pentapichichi, Hugo Sánchez, que no se quedó callado, que ya conocemos cómo es y que le tiró a Javier Aguirre y por ahí también a Rafael Márquez, pese a la victoria por parte de la selección mexicana allá en la cancha del Nemesio 10. Hay escándalo, pero al mismo tiempo hay chisme y lo platicamos hoy aquí en La Barrida. Amigos de La Barrida, qué gusto poder saludarlos en un video más, ahora sí, ya con todas las fechas FIFA jugadas, ya no habrá más aventuras de este tipo hasta el mes de marzo, pero bueno, puede que por ahí en el mes de enero se consigan partidos amistosos importantes para la selección mexicana, pero por lo pronto este año ya quedó todo atrás y bueno, México afortunadamente ha podido superar a Honduras más allá de que de repente estemos enojados con el proceso de la selección mexicana. Era importante ganar, hubiera sido una humillación terrible y bueno, ya veremos qué es lo que sucede en marzo cuando se enfrenten a Canadá en las semifinales. Aún así, hay polémica sobre este caso y tiene que ver con Hugo Sánchez. Mientras muchos estaban festejando que qué bueno que México ganó, que convenció, que qué bueno que tenemos a Malagón en la portería, el chiquete Orozco en la defensa, que Alexis Gutiérrez de Cruz Azul también fue una buena apuesta y demás, y que se mostró un fútbol, hay que decirlo interesante, hay que decirlo como tal. Las críticas no pararon y el principal fue Hugo Sánchez. ¿Qué pasó con Hugo Sánchez? Y que el ataque fue directo para Javier Aguirre. Fue una entrevista con récord. No les puedo poner las grabaciones por temas de derechos porque de repente ahí son medio difíciles, entonces más vale, pero ustedes pueden ir a corroborar la información a su portal y que les damos aquí aún así todo el crédito. ¿Qué fue lo primero que dijo Hugo Sánchez? Que esta victoria contra Honduras solamente maquilla la mala realidad que hay en el fútbol mexicano. Desde ahí, el pentapichichi demuestra su inconformidad en cómo se están llevando las cosas. Ahí no se quiso meter tanto con Javier Aguirre porque dijo, lo vengo diciendo desde hace años, desde que dejamos la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América, ese es el peor error que han tenido los directivos en su vida. No se dieron cuenta del tremendo potencial futbolístico que hay ahí y solamente querían ver por el dinero porque no recibían dinero de transmisiones ni de patrocinadores en Sudamérica, entonces no veían dinero para ellos. Esa fue la primera crítica de Hugo Sánchez, pero que desde que te diga, esto solamente maquilla una dura realidad, ya sabes que con el pentapichichi puede venir algo todavía más pesado y así fue. Posteriormente declaró que Javier Aguirre no era el técnico ideal para este momento de la selección mexicana. Dijo que él no tiene que ser el encargado de llevar este ciclo y de paso se llevó entre las piernas, como dicen por ahí, a Rafita Márquez, y cito textualmente. Había otras mejores opciones para ser entrenador de la selección, pero quieren que les diga otra, Rafa Márquez de forma directa. ¿Por qué Rafa Márquez no rechazó esta propuesta de estar en segundo plano? Que se quedara en Barcelona y que cuando acabara este proceso de este mundial, que Rafa Márquez venga de primero, no de segundo. Lo están quemando, se está quemando con Javier y se van a quemar los dos. Fueron las palabras de Hugo Sánchez para el diario Récord, donde evidentemente es un ataque directo a Javier Aguirre, porque una dice que solamente a la vectora se maquilla, dos, que su ciclo no debió de siquiera existir, y la otra prácticamente diciendo que no se va a llegar a nada con él y que se lleva a Rafael Márquez entre las patas diciendo que Rafita se equivocó en su decisión de dejar al Barcelona, donde seguía en categorías inferiores, que era visto como alguien importante en ese esquema, para venir a la selección mexicana en primera instancia de auxiliar técnico y posteriormente, una vez que acabe la Copa del Mundo del 2026, tomar el puesto de entrenador, que bueno, ya saben que aquí en México te prometen una cosa futbolísticamente hablando y te terminan dando otra. Entonces no es ninguna garantía que Rafa se vaya a quedar, faltan ver las maneras en las que se pueda llegar al Mundial y evidentemente la participación que pueda mostrar el conjunto azteca en ese torneo que bueno, todavía falta. Desde este momento, amigos de La Barrida, los invito a que en la caja de comentarios me hagan saber cuál es su opinión acerca de estas declaraciones de Hugo Sánchez, que siempre anda viloso, que de repente, ya de que no se lleva con alguien, no lo suelta. Sabemos que Hugo y Javier Aguirre históricamente no han sido quizá los mejores amigos, ni mucho menos, y bueno, Hugo en esa ambición de querer volver, de querer ser protagonista de un modo u otro, saca declaraciones picantes que no es queja, a final de cuentas nos da tema de qué habla. A ver, lo de Hugo Sánchez, lo primero que dice que bueno, los directivos se equivocaron en dejar los torneos sudamericanos y todo esto, creo que absolutamente nadie le puede alegar, nadie le puede discutir, tiene toda la razón y que hoy México sufra en contra de selecciones de Centroamérica, pues te da el indicativo, te da como resultado que sufras de esa manera de que no estás teniendo futbolistas al alto nivel, que hoy quizá la exportación a Europa es en menor medida, porque como acá en México les pagan muy bien, ya no hay esa ambición y en eso estamos bien. De lo otro, del tema si el ciclo de Javier Aguirre debió de haber empezado o no, eso creo que ya cada quien puede tener su punto de vista, y muchos por ahí en redes sociales lo que están criticando de Hugo es el famoso timing, de por sí México este martes creo que vence bien, y creo que es una opinión general, vence bien a Honduras, si hubieran avanzado con polémicas arbitrales, con dudas, quizá el análisis sería otro, pero bueno, dejan un buen sabor de boca por el cambio generacional que se está plasmando, y que por ahí le puedes dar una oportunidad más a Javier Aguirre porque se animó a proponer algo distinto en comparación con lo que habían mostrado otros entrenadores. Pero entiendo también a personas como Hugo que dicen, es que no es el indicado, porque es una tercera etapa, porque ya sabemos que con él no pasó absolutamente nada en dos procesos mundialistas anteriores, porque sabemos que el problema es de raíz también por parte de los jugadores y demás, y bueno, con Rafa Márquez en ese intento de querer ayudarlo, de querer hacernos entender que Rafa tiene más valor que ser un auxiliar técnico, pues prácticamente le termina diciendo tonto, por no decirles otra palabra que seguramente ustedes entenderán a cuál me refiero, por haber ido a la selección mexicana diciendo te equivocaste, eres un, te hubieras quedado allá, entonces pues Rafa puede decir no me ayudas. Y al final de cuentas creo que Rafa nunca tuvo dudas de venir a México por encima de quedarse en el Barcelona, y bueno, no es una decisión que él tomó de manera contundente, que hay que respetársela y que hay que darle la oportunidad. Creo que decir que se está quemando, pues todavía es muy temprano para eso y solamente el tiempo le dará la razón a Hugo o bien a Rafa y a Javier Aguirre. Así las cosas amigos de La Barrida, yo los espero en la caja de comentarios, qué opinan, qué sabor les deja pues esta última actuación del año de la selección mexicana, en los comentarios los estamos leyendo. Gracias por estar con nosotros nuevamente, por quedarse hasta el final, y ya lo saben que aquí vamos a estar prácticamente todos los días hablando de lo que más nos apasiona aquí en La Barrida. Gracias.